Mira, los humanos piensan que ustedes son los que se ven acá afuera, el color de la piel, las casas de la cara, eso no es nada, eso es lo que envuelve al dulce, lo que envuelve como el recipiente de la Coca-Cola, pero la Coca-Cola es lo de adentro, entiende, la Coca-Cola es lo de adentro, cuando destapas a la Coca-Cola le sale gas, le sale sonido, tiene sabor, eso eres tú. Entonces, pues yo te pido la voz, porque por medio de tu voz es como disgustar, digamos, sentir a la Coca-Cola, yo no puedo sentir a la Coca-Cola probando el envase de la Coca-Cola, yo necesito probar lo interno, que el líquido, ¿sí comprende? El que hace sonido, el que tiene los gases, el líquido, ¿sí comprende? Entonces, por eso, con la voz yo ya puedo hacer la evidencia, pero más tarde, porque estoy full, 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 más tarde yo vuelvo a escuchar cualquiera de tus audios y ahí yo puedo ver, ahí yo puedo ver lo que te pasa, por qué te ha ido mal en la vida, ver más o menos las probabilidades del futuro, ¿comprendes? Cosas así, si tienes alguna enfermedad, cosas así.